Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. ¿Será que entre los que están aspirando en el Magdalena no están ninguno de los 60 que componen este poderoso grupo y por eso es el malestar de los altos funcionarios? No olvidemos la actuación del superintendente de Industria y Comercio en el caso de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30de-telecaribe.com Recuerden que en Facebook nos encuentran como las noticias 630. Y por supuesto en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están nuestros titulares del día de hoy. Muere persona electrocutada en el municipio de Polo Nuevo. Presidenta de la Asamblea, Lilia Manga, dice que Electricaribe debe responder por víctimas y daños. 40 viviendas afectadas dejaron lluvias y vendavales en el Atlántico. En declaraciones, Freddy Chitiba, tesorero de los narcotraficantes Los Mellizos, dijo que Arcadio Martínez es un narcotraficante que venía delinquiendo desde hace tiempo. Con el asesinato de la colombiana Andrea Cruz, son 6 los connacionales asesinados en menos de un mes en los Estados Unidos. El colmo de las extorsiones. Menor de 14 años exigía 40 mil pesos a otro menor para no propinarle cuchilladas. Espere nuestra bitácora política. En la inauguración de Casa Política dejaron periodista con los crespos hechos. De la puerta no lo dejaron pasar. La última. Hubo un exalcalde que hizo tremenda pataleta en la puerta de un edificio. Aquí le contamos por qué. Y en deportes, el que está en duda para el duelo amistoso de la selección Colombia es Falcao García. Y el próximo 31 de agosto, Enrique Díaz volverá a cantar para Barranquilla. Y en septiembre, nuestra ciudad contará con la presencia del periodista norteamericano Brian Andrews en una conferencia muy importante. Al final de la emisión, los detalles de esto y mucho más. Ya nos vemos. Muchísima atención, un nuevo caso de muerte por electrocución se registró hoy en el municipio de Polo Nuevo. La presidenta de la asamblea exigió a la empresa prestadora de servicios responder por estas muertes. A raíz de la muerte de un joven electrocutado en el municipio de Polo Nuevo, la presidenta de la asamblea del Atlántico, Lilia Manga, señaló a Electricaribe como la responsable de las tragedias y daños a causa del mal servicio de energía, por lo que dijo que la empresa debe responder por las víctimas. A ella se suma la voz de defensores de cientos de afectados por accidentes eléctricos, que en su mayoría tienen finales fatales. Tenemos tres puntos técnicos, que es el mal funcionamiento de los transformadores, cuando no realizan el mantenimiento oportuno a las redes eléctricas, que ocasiona precisamente lo lamentable que es la electrocución de un compañero en Polo Nuevo. Y eso repercute en el mantenimiento tardío que hay a las redes. Aseguran que no hay un ente regulador que meta en cintura a la empresa. Son más de 700 víctimas y vemos preocupantes de que no haya un pronunciamiento de los entes rectores, por ejemplo, las superservicios, que desafortunadamente no cumple el papel como garante inicialmente como usuarios, pero también tenemos unos derechos fundamentales de que se nos debe respetar el derecho a la vida. La superintendencia no hace un carajo, no hace nada. Y los muertos siguen. No mira para Electricaribe, ni mira para estas empresas de servicios públicos que están abusando de su posición dominante. Señalan además que el mal uso de la energía por los usuarios no es la razón de los accidentes, como lo quiere hacer ver esta entidad. Jelein Arevalo, las noticias, un compromiso con la verdad. 40 viviendas fueron afectadas por las lluvias en varios municipios del Atlántico y en Barranquilla. En el corregimiento de Gallego, jurisdicción del municipio de Sabana Larga, un vendaval destechó a 19 viviendas, mientras que otras 20 resultaron inundadas en el municipio de Sabana Grande como consecuencia del desbordamiento de un canal o Vox Colbert nuevo construido por el municipio. La Subsecretaría de Prevención y Atención hizo un llamado a la comunidad para que aseguren sus viviendas y mantengan limpios canales y arroyos. Edison Palma, encargado de esta dependencia, indicó que este lunes se les entregarán las láminas a las familias afectadas por el vendaval. Y con la muerte de la bogotana Andrea Crewe, ya son seis colombianos asesinados en los Estados Unidos en menos de un mes. La historia de Andrea Crewe, como muchos colombianos que salen del país y que por desgracia han encontrado la muerte de manera trágica fuera de este, estaba marcada por la ilusión de un mejor futuro. Ella vivía hace 10 años en Estados Unidos, país en el cual se naturalizó luego de casarse y realizar sus estudios. Esta mujer bogotana, quien había sido reportada, desaparecía desde el pasado jueves y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el río Ococuan, en el estado de Virginia. Se sumó a la lista de seis colombianos que han sido asesinados en el país norteamericano en el último mes. El principal sospechoso del asesinato es su esposo, Khaled Krupp, un reservista de la Fuerza Aérea de 25 años y con quien tuvo dos hijas. Este fue trasladado a la cárcel estatal para adultos en el condado de Fairfax. Y muy atentos a esta información, Félix Chivita, tesorero de los narcotraficantes Los Mellizos, sostuvo que el abogado Arcadio Martínez viene delinquiendo desde hace muchísimos años. Contó detalles de cómo Martínez le compraba la droga. Chivita relató que, abro comillas, por el año 1997, alguien le presentó al señor Arcadio Martínez Pumarejo, se lo recomendaron y que tenía como comprar esta cocaína. En una de esas transacciones, supuestamente, le pagó con una finca en Galapa, que después Chivita puso a nombre de un tercero, Chitiba, según. La finca queda en Galapa, tiene ocho hectáreas, cinco hectáreas más bien, con una casa. Arcadio Martínez Pumarejo se encuentra sindicado de soborno en actuación penal. En el marco de la investigación, que se sigue contra la ex-rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete Ponce, por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda. En otras noticias importantes, un insólito caso de extorsión se descubrió en Valle de Upar. El gaula de la décima brigada del ejército detuvo a un menor de tan solo 14 años de edad, por presuntamente pedirle 40 mil pesos a otro menor para no apuñalearlo. Los familiares del joven, que era víctima de extorsión, aseguran que este recibía constantes amenazas contra su vida, por lo que dieron aviso a las autoridades. El gaula informó que en lo que va del año 2013, tres menores de edad fueron capturados en Valle de Upar por presuntamente participar en extorsiones. Este es el primer caso en el que un adolescente intimida a otro para que le dé dinero a cambio de no atentar contra su vida, según el gaula. Más noticias, pese a la oposición por parte de INVIAS y el Ministerio de Transporte, a esta hora se desarrolla la audiencia pública de adjudicación de la licitación de la vía de la prosperidad. Desde esta mañana, gremios ganaderos, dirigentes del Magdalena, acompañan al gobernador en la entrega de las firmas que ejecutarán el proyecto. A pesar de las advertencias de los entes de control y la suspensión del convenio entre INVIAS y el gobierno del Magdalena, a esta hora continúa la audiencia pública de adjudicación de la licitación de la vía de la prosperidad, presidida por el gobernador del departamento Luis Miguel Cote Zabéis, con participación de las firmas Consorcio Vial de la Prosperidad, Consorcio Rivera del Este y Consorcio Vial del Magdalena, de las cuales saldrá la o las firmas ganadoras para ejecutar el megaproyecto. Este proyecto que se llama hoy la vía de la prosperidad, inicia su construcción en el corregimiento de Paredo, en el municipio de Sintenuevo, se está iniciando hasta el corregimiento de Guaymano, en el municipio de Salamina, tiene un proyecto de 52.6 kilómetros. El respaldo de gremios, alcaldes y dirigentes del Magdalena se hizo presente. Yo estoy realmente satisfecho por lo que se va a dar en el día de hoy, debido a que se va a materializar esos sueños que teníamos nosotros en iniciar una vía para poder sacar nuestros productos, para poder evitar las inundaciones. Van muchísimos años esperando esta vía, que antes era la paralela de Río, después la productividad, ahora la vía de la prosperidad, pero el mismo nombre para la vía que hace más de 50 años se están esperando los magdalenenses. Estamos avanzando, el gobernador tiene que avanzar en el proceso, sobre todo porque la comunidad mandalenense, la subregión Río, requiere que este proceso se dinamice. Toda la comunidad ribereña está presente aquí, su dirigente, los gremios, para apoyar esta iniciativa. Santa Marta Junior Beltrán Rodríguez, las noticias un compromiso con la verdad. Por otro lado, las críticas al POT no paran. Expertos continúan expresando su descontento con lo presentado de este documento. El POT, más que aplausos, ha causado grandes discrepancias y controversias. Cada vez se suman más especialistas que critican el nuevo plan de ordenamiento territorial. El señalamiento más frecuente es que ha sido elaborado sin la participación de la academia y la ciudadanía en general. Hay que preguntarle al taxista, al ciudadano del común, preguntarle si tiene andenes, si quiere andenes, si de pronto quiere tener una ciclovía para poder irse al trabajo y ahorrarse la plata del bus. Todo eso hay que preguntarlo. Pero no, uno se pone a ver el POT de ahora y es un POT que más bien va a favorecer unos intereses de algunos. El experto criticó fuertemente al secretario de esta dependencia, porque este documento solo favorece a unos cuantos y perjudica al resto de la ciudad. Siempre la han estado usufructuando. Fíjate tú, la vía 40 ha sido eminentemente de criterio empresarial. Pero el problema es que Barranquilla tiene otros sectores y entonces habría que ver, los POT se hacen para equilibrar las cargas entre la gente que tiene las posibilidades y las que no lo tienen. Seis y 43 minutos, graves denuncias hicieron líderes cívicos contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y los documentos que demostrarían las irregularidades con el cobro en el predial. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi no quiere aportar los documentos que demostrarían que hubo abusos en el cobro del impuesto predial. Aseguran juristas, los documentos reposan en la institución. Si a usted le dicen que necesita unos planos, pero resulta que esos planos solo están en los archivos porque por ley le corresponde a ellos tenerlos, ¿para qué usted le pide eso a la gente? Claro, la intención es dilatar y no cumplir con su deber y no favorecer al contribuyente. Por ser documento público debe ser facilitado a los ciudadanos. De no ser así, estarían incurriendo en varios delitos. Se violan derechos fundamentales, se viola el debido proceso, se viola el derecho de defensa de la gente. Se le está diciendo acepte como sea y eso no es así. Las noticias intentó comunicarse con Carlos Castro, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero esto no fue posible. El IGAC es quien asegura que los precios de los predios se han disparado. ¿Por qué no son ellos quienes aportan las pruebas para demostrar esto? Y hoy se cumplieron las exequias del conductor de Trasmecar, asesinado a manos de sicarios. Sus compañeros pidieron justicia. Varios de los cerca de 100 conductores de buses quienes declararon ser identificados y que asistieron al sepelio de Luis Ojeda Martínez, aseguran que es triste que sigan matando a personas que no tienen nada que ver con los hechos que hoy se ve involucrada la empresa. El sepelio se convirtió en momento para expresar su inconformismo y fue allí donde revelaron que desde el pasado mes de marzo habían iniciado las extorsiones a la empresa Trasmecar. Hace dos se empezó a conocer de atentados en contra de los conductores, versiones que concuerdan con las entregadas por el gerente de esta empresa, David García. Hace unos seis meses venimos siendo objeto de estas amenazas. Tenemos tres conductores heridos, que también son materia de investigación los hechos que sucedieron con ellos. Aún cuando las autoridades no han confirmado que la muerte del conductor Luis Ojeda, ultimado a bala en el sector de Granavazo la noche del pasado sábado, compañeros no descartan que podría estar relacionado con las exigencias económicas que le vienen realizando a la empresa y de las que ellos mismos aseguran han tenido que ser mensajeros. Hay una o dos motos, una blanca y otra que es color negro, donde le entregan los panfletos a los compañeros y le dicen que se lo entreguen al gerente, que si no le entregan eso al gerente nosotros nos atenemos a las consecuencias. Tras la muerte de Ojeda ya son cinco los conductores que han renunciado. Mientras el temor acecha a estos empleados del servicio de transporte urbano, las autoridades, tanto de policía como civiles, en cabeza del gobernador, han manifestado que las investigaciones van por buen camino. Hacemos una primera pausa, Caro y Televidente, y en breve retornamos con muchísimo más. Así es, Lili, es una pequeñita pausa para regresar con mucho más aquí en Nuestro Compromiso con la Verdad. La información desde Río Hachaco, Jury Reales, en Santa Marta, Jury, en Cinceleco, Jorge Romero Montiel, desde Bairupar, Informa, para Las Noticias, en Monterías, desde Magangue, desde el municipio de San Juan, en Mojota, J. Verbel, en Las Noticias. Somos una región comprometida con la verdad.